hola amigos de trail de enrio estamos en utmb 2022 viendo novedades en el stand de ultra spy y nos hemos encontrado con esta novedad que llevará en 2023 la bronco la bronco de 12 litros de acuerdo un peso de 195 gramos y un precio más o menos de 149 dólares así que más o menos rondará este precio en euros que es lo que tenía especial la bronco que sigue manteniendo esta 12 bueno básicamente pensada más capacidad más distancia pero mismas prestaciones primero de todo esta pestaña en eva para poder acceder mientras estamos corriendo podemos cargar y descargar nuestra chaqueta sin tener que sacárnoslo a esta era una de las propuestas que buscaba la marca ultra spy que no tuviésemos que quitarnos esta mochila y que tampoco tuviésemos bolsillos por todos lados donde no supiésemos dónde transportamos las cosas tiene un bolsillo interior que es repelente al agua podremos guardar cosas aquí pensamos que si llueve vamos a tener que poner algún extra de protección pero de momento si salimos sudamos un poco podremos llevar aquí las cosas así que se nos mojen también podemos transportar el sistema de hidratación en la parte trasera deciros que como podéis ver es minimalista una rejilla de nylon pensada para transpirar así que todo lo que pongamos aquí no se va tendremos que vigilar para que no se caliente luego parte posterior y laterales aquí tenéis dos imanes porque me voy a poner para que lo veáis tiene aquí dos bolsillos muy grandes más fáciles de acceder casi con la mano contraria para cerrarlos de manera fácil y que no se nos salga lo que han hecho ha sido poner dos imanes igual que hacía la momentum si recordáis también tenía dos imanes para las botellas para que no se nos saliesen y fuesen fáciles aquí tenemos ya te digo un bolsillo de bastante capacidad y luego aquí adelante vamos a transportar los soft flags etcétera así que esta bronco 195 gramos 12 litros de capacidad y unos 149 dólares 149 euros cuando llegue al mercado europeo la probaremos y os diremos cómo funciona donde entra el rey en río puntocom y si queréis estar atentos a todas las novedades del tren ya lo sabéis sólo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro canal youtube o suscribiros en esta newsletter hasta la próxima un saludo